En boca de pozo, en los contratos inconstitucionales, ¿qué decía? El titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Claro, cuando estaban debajo de la tierra, seguían diciendo que eran de los bolivianos. Ya salen de la tierra, eran las transnacionales. Eran, por tanto, las transnacionales dueños de nuestros recursos naturales, eran como patrones. De todas, de todos los ingresos, 82% para las empresas y 18% para los bolivianos. Después de mucho debate, somos responsables con las empresas. Si tienen inversión, por supuesto, tienen derecho a recuperar su inversión. Saben nuestro hermano vicepresidente, saben los ministros de antes, el debate era ahora. Si han invertido, ¿con cuánto pueden recuperar su inversión y con cuánto por ciento pueden tener utilidades? Daba debate largo. Pero el deseo que tenía es, ahora, ¿por qué ellos se quedan con 18% y nosotros con 82%? Especialmente entre los mercancos. Además de eso, se confirma esto, nosotros somos dueños dentro y fuera de la tierra, del gas y del petróleo. Pero no solamente eso, hermanas y hermanos. Hace un momento, o esta mañana, estaba explicando a algunos compañeros, de algunos pozos del gas, los bolivianos, por ahora nos quedamos con 85% y 15% para las empresas. Escúcheme bien, de los 15%, 8% es como las utilidades. El 7%, si esa empresa ha invertido, el 7% es pagar la inversión. El día que paguemos la inversión con el 7%, Bolivia se quedará con 92% y la empresa con 8%. Ahora las empresas prestan servicio. Hermanas y hermanos, solo quiero decir de nuestra experiencia, qué tan importante ha sido que los recursos naturales sean de los bolivianos, qué tan importante ha sido que los recursos naturales no renovables sean del pueblo, y no ocupen las transnacionales, y que ellos no se lleven las utilidades. Este hecho nos ha liberado económicamente. Solo comentarles, durante todo el tiempo neoliberal, el gabinete económico, el equipo económico de los gobiernos, prestarse plata para pagar sueldos, especialmente para guinandos. Después de políticas de austeridad, después de trabajar bastante, desde el primer momento, del primer año de mi gobierno, de nuestro gobierno en Bolivia, que el primer año hemos nacionalizado el gobierno nacional, y en los 8 años no tuvimos déficit fiscal, ni siquiera nos hemos prestado plata para pagar sueldos de guinandos. Y el año pasado ya hemos empezado a pagar más bien doble guinando a nuestros trabajadores en Bolivia. Y antes se prestaban plata para pagar el guinando. Saludamos, respetamos. El PIB del pueblo chileno, PIB per cápita, respetamos. Cuando llegamos al gobierno, PIB per cápita eran 800, 900 dólares. Ahora, PIB per cápita son más de 3 mil dólares. Como en corto tiempo hemos crecido, que no había antes. La renta petrolera, la renta petrolera era apenas 300 millones de dólares el 2005, antes que sea presidente. De lo que generaba como mil millones de dólares, solo quedaba como 300 millones de dólares, legalías, impuestos y otros, ingresos. El año pasado, quiero decirles con mucha satisfacción, la renta petrolera ha llegado a 5 mil 500 millones de dólares. Este año está estimado pasar más de 6 mil millones de dólares. Cuando nos decían los gobiernos de turno, si se nacionaliza, no va a haber inversión en tema de hidrocarburos. En el 2005, la inversión estaba programada como 200 millones de dólares. El año pasado como 2 mil millones de dólares. Ahora, con mucha plata, está programada inversión como más de 3 mil millones de dólares. En vano nos dijeron, si se nacionaliza, no va a haber inversión pública. Ahora nosotros invertimos para seguir mejorando la producción de hidrocarburos, especialmente del gas. Falsamente, no sé si en creer, si se nacionaliza, no va a haber inversión. Más bien, la inversión crece casi con 10, 15 por ciento en los rubros. Pero hay una diferencia. Nos dirán, ¿dónde están esos ingresos? Antes, la poca riqueza se privatizaba. La poca riqueza se quedaba en manos del privado, en manos de la oligarquía. Ahora la riqueza se socializa, se democratiza. Esa plata vuelve al pueblo boliviano mediante transferencias o mediante bonos y rentas. Ese también nos ha permitido mejorar la situación.